Me regreso un poco, me caso, claro, la boda fue a mi voluntad, nos vamos a México, claro, el departamento fue a mi voluntad, ¿sí? ¿Vas a trabajar? No, yo trabajaba, me la pasé seis años, bien gracias, haciendo hijos, conociendo la Ciudad de México, yo he trabajado así, te quiero trabajar allá. Regresando, me decía mi marido, ¿sabes qué? Andamos para el rancho otra vez. Ah, bueno, regresamos a Tampico. Y llegando aquí, le dije, ¿sabes qué? Sí quiero trabajar, mamá. Y estoy regresando a misión a quien me adoptó. Quiero trabajar, quiero que sea, quiero este, quiero el otro, ya tengo mis hijos, ya. Y empecé a trabajar. ¿Qué te pasó ahí? Por poco me divorcio. Muy poca gente lo sabe. Nadie sabe, ¿nos transcribimos en casa o no? ¿Por qué pasa eso? Porque empezamos a trabajar. Independientemente de que nació la voz del tiempo ahí, era tema de recursos humanos. Tenía buen trabajo, tenía muy buen sueldo, caeraba más que mi marido. ¿Quién ha dicho el poder? Es impresionante, ¿sí? Yo soy mejor que tú. Yo gano más que tú. ¿Sí? Oye, mija, mira, tenemos, eh, eh, ahorita no, ahorita se va a hacer eso. Oye, mija, pero ahorita se va a hacer lo pronto. Oye, voy a andar, ahora cerrar aquí. Yo tenía el dinero. Yo tenía el poder. ¿Estamos de acuerdo? Y nadie me decía nada. Sin embargo, hubo en una ocasión, se los digo honestamente, en que me topé como les dije un principio con mis propios demonios. Y empecé a ver en mis hijos una reacción que a mí no me gustó. Y ahí fue donde empecé a recantitular todo. Dije, a ver, espérame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ejemplo les estás dando a tus hijos? ¿Qué manera de vida estás poniendo en tu matrimonio, en tu vida? ¿Y cómo estás haciendo quedar a su papá ante ellos? ¿Y qué van a hacer tus hijos el día de mañana? Lo mismo. Se van a conseguir una mujer que los manipule, que los maneje y que los trate como yo estaba tratando a su papá. Estamos ya con un hombre. ¿Y saben qué? Dije, mañana, con todo el dolor de tu corazón y con toda la fiertad que puedas tener. Te bajas tus barrios, dos roditas, y te vas a hacer realmente una mujer sin lucha de poder. Está calito, ¿no? La verdad. ¿Saben ustedes que el hombre es el que da la identidad a los hijos? No es la mujer. Es el hombre. El hombre es quien da la identidad a los hijos. Las mujeres somos las que educamos realmente y las que depositamos los valores y los principios en los hijos. No es el papá. El papá son los traidores porque son los que traen. Cuando vienen a casa, cuando vienen a los chamacos, cuando pagamos a nosotros y mantenernos a nosotros. Esa es la responsabilidad de ellos. Que a nosotros no nos falte nada y que nosotros podamos distribuir todo. Yo les hago una pregunta. ¿Sí? En la actualidad empezamos nosotros, y por eso me llamé así, porque soy mujer. Todo el mundo mostacha, porque soy mujer. ¿Y por qué eres mujer? Ahora tienes la obligación de. ¿Y por qué eres mujer? No te puedes vestir así. ¿Y por qué eres mujer? Tienes eso. ¿Y por qué eres mujer? Estén ahí. ¿Saben quién tiene la culpa realmente de que ahora nos tachin de muchas maneras y nos encierra en los encajones en ciertas circunstancias? Nosotras. Nosotras. Porque nosotras mismas nos hemos echado al hoyo como mujeres que somos. Esa es la realidad.